El y buenas tardes, así es, desde la casa en Zarratea, lugar que sería el punto de las reuniones extraoficiales del presidente Castillo y vivienda de propiedad del hoy buscado segundo Sánchez Sánchez, al que el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por 10 días. Y como bien indicaba nuestro compañero Álvaro, aún no se sabe nada de él. Esos trabajos han empezado desde las seis y media de la mañana, el trabajo de la Fiscalía, entró un equipo aquí y estos son los dos vehículos que todavía permanecen en el lugar. También mencionar que llegar temprano aproximadamente a las 8 y 40, Esther Valenzuela, la abogada de la familia Sánchez, quien evitó brindar mayores declaraciones indicando que venía pues a ejercer el debido derecho a la defensa y consultar algunos temas que aquí estarían pasando. Ahora, también a las 9 de la mañana, ingresaron paramédicos que aún permanecen en la esquina de Zarratea, entraron solamente aproximadamente por 15 minutos y salieron sin dar mayor detalle. Y lo último que ha ocurrido en este punto es que hace una hora salieron de la vivienda el equipo de la Fiscalía y sacaron dos laptops del vehículo del Ministerio Público, de este vehículo. Sacaron dos laptops de aquí y luego pues procedieron a subir una impresora del vehículo blanco, también del Ministerio Público. Ya tienen más de seis horas aquí adentro y aún siguen con los trabajos. No ha habido mayores noticias hasta el momento del día. Laura, ¿se sabe si los miembros de la familia han colaborado con estas diligencias de la Fiscalía? ¿Cómo ha sido el procedimiento? Cuéntanos un poco respecto a eso. El procedimiento ha sido muy hermético, lo único que se sabe es que llegó la abogada de la familia y evitó brindar mayores declaraciones diciendo que solo venía pues al llamado de la familia Sánchez, ¿no? Que se encuentran todavía adentro el equipo de Fiscalía ejecutando su trabajo. Bien, que se han manifestado los vecinos, algunos simpatizantes, porque nuestro compañero Pablo Francia nos reportaba en los exteriores de la vivienda en San Juan de Lurigancho, de la hermana del presidente Pedro Castillo, que habían llegado manifestantes, simpatizantes del presidente Castillo, en apoyo a su familia, incluso atacando a la prensa. No sé si algo similar se ha replicado en los exteriores de la casa de Zarratea. No, Eli, esta zona está muy tranquila, todavía no hay vecinos, algunos curiosos que se asoman por la ventana, pero no hay ni simpatizantes, ni mayor persona aquí en el punto de Zarratea. Laura, también sería interesante recordar, ¿no? La versión que decía el presidente Pedro Castillo sobre esta casa en Zarratea, indicando que segundo Sánchez Sánchez sería un amigo desde hace mucho tiempo, de Cajamarca, y que él llegaba hasta este inmueble para comer los platillos que preparaba la madre del señor segundo Sánchez Sánchez, típicos de Cajamarca, y que ese era el objetivo, ¿no?, de llegar a este inmueble en Zarratea, en Breña, pero jamás ha confirmado de estas reuniones, esta reunión incluso donde se le vio a la señora Carelín López ingresar hasta este punto de la capital, y también a otros políticos, bueno, a muchísimas personas, de hecho fue el centro de operaciones, ¿no?, antes de que Pedro Castillo asumiera como presidente de la República, y también después de asumir, cuando acudió hasta este lugar, incluso lo vimos con una gorra, bueno, cámaras de seguridad precisaron el momento en que se habría reunido con la lobista Carelín López. Lo cierto es que segundo Sánchez Sánchez, actualmente se encuentra no habido, y por supuesto la Fiscalía y la Policía Nacional está tras sus pasos por este supuesto gabinete de las sombras, ¿no?, y las indagaciones del Ministerio Público. Laura, ¿alguna información adicional que podamos incluir? Bueno, la mencionabas tú, pues, pero la tesis fiscal menciona que esta casa habría sido utilizada por Pedro Castillo como una oficina alterna, palacio, y se ha ordenado, pues, aquí el allanamiento de cerraje y registro, y todavía, como te comentaba, permanecen dentro, realizando más de seis horas los trabajos de la Fiscalía y del Ministerio Público. Ok, Laura, bueno, estaremos muy atentos a cualquier reacción, tenemos conocimiento que allí vive la madre del señor segundo Sánchez Sánchez, a ver si ella brinda alguna información o algún familiar, sería importante también tener esas declaraciones. Gracias, Laura, quedamos conectados.